¡Hola! Hola, oyes. Hoy vamos a hacer una tarjeta para mami, porque ya va a ser el Día de las Madres. Vas a necesitar papel, tijeras, pegamento, ya sea de stick o líquido, marcadores o colores. Primero, agarra una hoja, ¿verdad? Y tiene un lado más pequeño y un lado más grande. Vas a juntar los lados que estén más grandes juntos. Y a este movimiento se le hace, ya le llama, doblarlo en forma de hot dog, porque así parece un hot dog. Mira. Entonces, lo pones todo junto y luego, con tu otra manita, le aplanas. Así. Aplanas. Presionas, presionas, presionas. Y así. Y ya te quedó como hot dog, ¿verdad que sí? Ahora el siguiente paso es volverlo a doblar. Así como lo tenías ya doblado, ahora dóblalo otra vez como un hot dog. Pero ahora tu hot dog te va a quedar como taco. Entonces, acuérdate que lo agarras de aquí, lo pones parejito y ahora sí, aplanas del otro lado. Con tus dedos presionas arriba, abajo. Ya que terminaste, ahora sigue cortado. Mira lo que vas a hacer. Vas a tomar tus tijeras. Acuérdate que hay un círculo más pequeño y hay un círculo más grande. En el círculo pequeño pones tu dedito gordo. Y en el círculo más grande vas a poner tu dedo índice y tu dedo medio, aquí abajo. Muy bien. Abres tu hojita y vas a cortar. Allá hay una línea. ¿Sí ven la línea? Muy bien. Ahora sí. Vamos a cortar. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Cortar, cortar. Cortar, cortar. Muy bien. Ya tengo dos. Ahora voy a seguir y voy a cortar aquí otra vez, en el medio. Acuérdate. Abrir, cerrar. Abrir, cerrar. Cortar, 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 cortar. Muy bien. Ahora sí, tengo cuatro hojitas. Muy bien. Ahora vas a hacer una copia, una huella de tu mano. Esto es como, así es como lo vas a hacer. Pones tu hoja aquí en una mesa, ¿verdad? Y pones tu manita, así. Y ahora puedes usar un color o un lápiz, lo que tú quieras usar. Yo voy a usar un color. Lo voy a empezar aquí y le doy alrededor. Dile a tu mami que te ayude. Tú pon tu manita y dile a tu mami o a tu papi que te ayude a hacer la huella de tu mano. Ahora sí, a cortar. Vas a cortar alrededor con mucho cuidado. Acuérdate que es una tarjeta para tu mami. ¿Ok? Bien bonito. Corta bien bonito. Yo sé que tú sabes cortar. Cortar. Ahora tomé un papelito. ¿Ok? Y voy a empezar a escribir aquí. Voy a escribir mamá. M. A. M. A. Voy a poner un acento. Y luego le voy a poner aquí una coma. Un puntito y le pongo un círculo acá. Y voy a escribir aquí. T. T. E. T. Ahora voy a escribir la palabra amo. A. Mo. A es la primera letra. La primera sílaba. Mo es la segunda sílaba. M. O. Te. Amo. Mucho. Vamos a escribir mucho. Mu. Mu. Muy bien. Acuérdense que hay que dejar espacio. Vamos a poner unos dos deditos aquí. Y vamos a ponerle. Bajo. Brinco. M. U. Cho. Cho. C. H. Acuérdense que la C y la H juntas son ch. Ch. Mu. Cho. O. Pero ¿saben qué? Le voy a agregar otra O. Otra más. Una más. Para que diga mamá te amo mucho. Ahora en una más vamos a escribir nuestro nombre. Vamos a escribir nuestro nombre. Yo voy a escribir mi nombre. Y tú vas a escribir tu nombre. Ahora sí. Con la hojita que nos quedó extra la podemos decorar. Por ejemplo. Ahora sí. A cortar. Vas a cortar alrededor. Con mucho cuidado. Acuérdate que es una tarjeta para tu mami. ¿Ok? Bien bonito. Corta bien bonito. Yo sé que tú sabes cortar. Y ahora a poner junta toda nuestra tarjeta. Mira lo que vas a hacer. Primero agarras tus manos y las pones en la mesa. O en el piso. Yo creo que en el piso porque vas a necesitar mucho espacio. Entonces le pones pegamento. Y le pegas tu papelito que pusiste decorado. Y luego ya le vas a poner donde dice mamá te lo sigue. Vamos a ponerle pegamento. Acuérdate que también puedes usar este. Pegamento de stick. Si tienes de ese. Y luego. Fíjate que yo hice más dibujos. Yo hice este dibujo donde salgo yo y mi mamá. Y escribí yo y escribí mamá. Ese también se lo voy a agregar a mi dibujo. A mi tarjeta, perdón. Y ahora sí. Al final le voy a pegar. Mi mano. Un sabor así. Ya quedó mi tarjeta. ¡Enorme! Dice. Mamá. Te amo. Mucho. Y luego mi nombre. Y luego mi dibujo. Y así. Te puedes dar un abrazo a mami grandote. Espero que lo hagas bien bonito. Acuérdate que es una tarjeta para tu mami. Faciles. Recuerda que te puedes dar un abrazo. Y luego abajo. Gracias por ver el video.